Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos. Atentamente, el escorpión dorado. ¡Qué tranza, cabrones! Bienvenidos a la pinche navidad del escorpión dorado, güey. Como yo sé que nada les trae el del pinche gordito, yo me puse aquí a hacer pinche jugosidad, güey, para ponerme a tono y que la gente venga a pedirme a mí, güey, porque yo sí cumplo. Por eso traje también a una de mis pinches asistentes para que me traiga a la pinche gente aquí. ¿Cómo estás, mamazota? Muy bien, ¿y tú? ¿Tú cumples deseos? Sí, casi todos. Ella dice, no soy virgen, pero te cumplo deseos. Bienvenidos al escorpión dorado. ¡Peluche en el escuche! ¿Cómo estás, culero? ¡Sientate! Ahora sí, puto. ¿Cómo se llama tu nombre? Edgar. Edgar, ¿y tú qué quieres? Pues... no sé, no sé qué pedir. Nunca le he pedido a Santa Claus. ¿Yo te puedo pedir algo? ¿Qué? No te estés tragándome, pinche rodilla, cabrón. ¿Qué sigue, mamacita? Ay, perdón. Me distraje. Pásale tachitito aquí. Ah, no seas puto, cabrón. No seas puto y dame un beso, chingada madre. Pide algo, chingada madre. Este, una humer. Se dice humer, chingada madre. Humer. Unas clases de inglés primero, güey. Te voy a disparar y después una humer. ¿Cómo te llamas? Ray. ¿Cómo? Ay, por qué... O sea, primero no te quieras sentar mis piernas y después me hablas como pinche homosexual. ¿Qué pedo pinche, Norberto, güey? ¿Qué le vas a pedir al escorpión? Una muñeca inflable. ¿Qué tal? Ya, güey. ¿Tienes una muñeca inflable? Sí, güey. Pero sin regalitos sorpresas, por favor. ¿Y qué vas a pedirle a tu pinche amigo al escorpión dorado? No sé. ¿Qué le puedes traer? Bailecito privado. Chíngale, mamacita. A la huevo, güey. Ya acabó, ya acabó. Dos minutos eran suficientes. A ver, quítate, pendejo. Siéntate. Siéntate, chingada madre. No mames, pinche rico Tobar. Te estás dando tu atascón, cabrón. Pásale, mamacita. Vente. Estas son las que me gusta cumplir deseos. Vente, vente. ¿Tú qué quieres, Cristina? ¿Qué te da? Un carro. ¿Ah, tú me vas a dar un baile? No. Yo pensé que me venías a dar mi Navidad. Mejor tú me puedes enseñar. Ay, güey, güey. Te voy a cumplir todo esto. ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido tus pinches deseos más así, más encarneciente? Ir a la playa con mi novio. Ay, güey. ¡Ah, pinche socio! ¿Qué pedo, cabrón? ¿Hay una cascada en tus calzones en este momento? ¿Qué pedo? Este, no, no creo. Este güey es de los que les gusta ver nada más. Checa cómo me la agarro. Güey, yo cumplele. Yo siempre le cumplo. Ya viste que no, bien. ¿Dónde estás sentado? No en tus patas, sino en las mías. Tú pides. ¿Quieres un cabrón de tres metros con un pinche así, no mames? No, pues no. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. Ay, ya te voy a aventar, güey. ¿Quieres cancha reglamentaria? Ya. Bueno, ¿quieres una sabrosa así, güerota, con unas piernotas y unas patotas? No, pues eso sí me parece. A huevo, concedido un tallón de anís, a huevo. Te estás dando la atascada de tu vida. No es lo que parece, señor policía, esto es cultura. Chido. Ya te pone una, tu cajita así de Kleenex y ya no la, ya la apachurras. Entonces ya no hay pedo. Ya, ya no. ¿Ya alcanzas el timbre? Ya. ¿Eres virgen? Sí, todavía. Ay, minche chismón. Ya sé qué quieres, minche navidad. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Trece. No lo puedes, eres menor de edad. No se puede, menores de edad. Entonces, ¿qué quieres? Quiero mandarle un saludo a mi mamá. Esto no es que todo México te escuche. No, no mames, lárgate de aquí. Vete, pinche Jordan. Chingada madre. Qué tranza, cabrón. Vete, güey. Esto, güey. ¿Cómo se llama tu nombre? Este, Marcos. Marcos, ¿qué pedo, Marcos? ¿Tú qué quieres de Navidad? Ah, pues, dos novios. Ay, hijo de su pinche madre. ¿Dos novios? Sí. Con razón te sentaste en mis rodillas así bien acomodadito, ¿verdad, cabrón? ¿Y a qué te dedicas? Pues, a la escuela. Sí, güey. ¿Qué estudias? Ingeniería. No mames, aquí traes puras pinches latas para hacer tus grafitis de pandillero de mierda. También. No, pinches, no. Vete a la zona rosa. Ahí hay un chingo, güey. Sedientos de pinche poder por el Detroit. No, ni más. ¿Por qué no, güey? No, están muy sedalosas ahí, mi hermano. Muy enfermitos, ¿no? Pues, miren, este pinche guay, mamado el cabrón. ¿Eres activo o pasivo? Este, activo. Eso, a huevo, güey. Si quieren a alguien con pinche poder, ahí está el pinche marquitos. Chingón, cabrón. Cuídese, cabrón. ¿Cómo se llama tu nombre? Ponte atrás en tu camarógrafo, pendejo. Ian. Ian McGregor. No, Ian nada más. Ah, bueno, ¿y tú qué quieres, güey, que te traiga el escorpión? Una perra. Métale un zape por burlarse así de las mujeres. No, una perra, una perra. Ah, una perra. No mames que haces pinches malabares. No, no pinches mamos, sí hago. Ay, a ver, güey, quiero ver una pincha demostración. Ah, ¿qué reza? ¿Qué? ¿Hueva? ¿Hueva? ¿Hueva enmascarada? Sí, huevo. Huevo, güey, ya se ganó su hueva enmascarada. Hija de tu pinche madre. Va, ahí te va un equilibrio. Se llama Foquita. ¿Te late? A ver, güey. Cálmate, güey. Podría ser tu único pinche futuro, güey. Aprende, pendejo. Se está imaginando mi pinche pito. A ver, chingada, güey. A ver, buena, güey, buena. Lupita, ¿cuántos años tienes, Lupita? 17. Es que ya no me es, güey. Háblame en un año. ¿Tienes novio? Sí. Ay, sí, güey. Ha de ser Jotito. No te ha de tocar ni las mañanitas. Ya. Eso, déjame con la mano estirada. Chócala tú. Oye, ¿cómo le vas a pedir al escorpión? Una mamada, ¿no? No mames, güey. Esas las da mi camarógrafo. Pásale, cabrón. No mames. Su pinche. ¿Qué pasó, Santa? Tú, acomódate ahí, güey. Donde sientas el capirucho, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué le vas a pedir a tu pinche amigo, el escorpión dorado? Pues quisiera yo unas vacaciones, pero si no se puede, aunque es un Ferrari, ¿no? Es un pavito ya de perdida. ¿Qué comes en tu pinche Navidad? Puro espagueti, nada más. Pues cómete la mitad, cabrón, porque no mames, güey. Chico, güey. Gracias. Estamos viendo. Ahorita te lo dan allá atrás. El güey es el negro del pito parado. Siéntate aquí, cabrón. ¿Cómo sea? Ay, su puta madre, güey. No mames, ¿qué tragas, cabrón? Hamburguesas, güey. Tu pinche madre. Oye, cabrón, ¿y qué le vas a pedir al escorpión dorado? Un Play 4 y una vieja acá como esta que está aquí atrás. Ay, este güey ya vio. Ya vio a Raid y quiere luego, luego, cabrón. Una máscara como la tuya. No mames. Pues no te alcanza. Ay, ¿por qué no, güey? Te cambio un pinche. Te cambio un platillo por mi máscara. Vale, vale. Si quieres yo te doy también una de mi largueza, güey. Y tú a ver qué me preparas. Va, va, me late. ¿Sí, pero es uno? Me late que acabo. Güey, güey, eso es la teuda. ¿Nos novian no, verdad? Sí. ¿Cómo se llama tu vieja? Alejandra, le mando un saludo. Alejandra, chécate, güey, cómo se trabaja. Ah, güey. ¿Qué pasó, pinche chino? Pues yo quiero que sea campeón de Corazón ya por fin, ¿no? No mames, güey. No pidas mamadas, güey. Soy Dios. No, no mames. Ah, güey, pinche. Este güey le dice su pinche navidad. Sí. Por la atención, camarógrafo. Ah, gracias, te lo agradezco. Oye, traes una manchita allá abajo, güey. Cuidado. Vete, pásale, chingada mamada. Pásale, pendejo. No le saques, puto. No le saques, puto. Ven acá. Este güey es uno de los güeyes más homosexuales que conozco, güey. Y mi señora Klaus le va a quitar lo puto. Échale, señora Klaus. Este güey ya se acomodó, güey. Está re pendejo, güey. Tú eres el pendejo que te vas a divorciar, güey. A ver, güey. ¿Dónde está el pinche puto que decía? Yo soy puto. ¿Tú eres la culero? ¿Y tú qué le quieres pedir al escorpión? Pues salud y una luchadora. Salud, esas mamadas, ¿qué, güey? ¿Para qué quieres salud si estás jodido? Pues no mames, pida dinero primero. Cosas importantes. También, dinero también. ¿Qué pedo, güey? ¿Tú qué quieres que te traiga el escorpión? Que se repite el partido de la América. No digas pendejo. Pinche, pinche. ¿A poco te gusta el fútbol? Sí, claro. Pinche deporte de jodidos, cabrón. No mames. Se te va a conceder, güey. Con una condición. Que ahora tú le bailes a esta vieja. Órale. Tranquilo, cabrón. Tranquilo. No te pases de verga. El deporte de panaderos, güey. No mames. Deporte de las masas. Para que los apendejen todos. Pinche televisión de mierda. Lárgate. ¿Y cómo se llama tu nombre? El vampi. El vampi. ¿Por qué te dicen el vampi? ¿Aplicas el vampirito con tu vieja? ¿Qué pedo? Sí. Hijo de tu pinche madre. Ahí está. Ah, güey. Híjala. ¿Y en qué días estamos hoy, güey? Para saber si va a tener suerte este cabrón. ¿Y qué pedo, güey? ¿Tú qué le vas a pedir al escorpión dorado? Tú eres, ¿verdad? ¡Cularo! 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 A ver. Ya está. ¿Cómo te llamas, mamacita? Ana. Ana. ¿Cuántos años tienes? 16. Chingada madre, lárgate de aquí, apestas al reclusorio, pinche mandilón de mierda, pidiéndole permiso a su vieja, güey. ¿Y traes vieja, verdad? No, este, no, amiga, amiga. Déjame, dejas pasar, pinche puto, güey. ¿Y qué le vas a pedir al escorpión? Pues salud, dinero. Pendejo, no mames. ¿Para qué quieres salud si eres jodido? Llévatelo de tarea a tu casa. Cuídete. Bueno, bueno. Chido. Te va como regañado, güey. Eso que sentiste, no es mi cinturón. Ya decía yo. ¿Cómo se llama tu nombre? Nancy. Oye, pinche Nancy, ¿y qué le vas a pedir al escorpión dorado? ¿Te digo? Dímelo. Quiero un hijo. Hija de tu pinche, güey, caliente. La neta, la neta, ¿quién cumple más, el escorpión o el pinche Santa Claus? No, pues el escorpión, el huevo. Ah, huevo, cabrón. Grita, un peluche en el estuche. Peluche en el estuche, eh. Ah, huevo, chido, la madre. No le voy a dar un hijo, pero le voy a practicar. Chido, te lo mando por mail. Ándale, pues gracias. Juliano, nos vamos. Ya saben a quién pedirle lo más chingón, güey. No herejías como el pinche Santa Claus, güey. Lo chingón soy yo, güey. Recuerda que la Navidad se festeja el cumpleaños del escorpión dorado. ¡A huevo, crerón! Soy el escorpión dorado. ¡Gritemos todos juntos! ¡Peluche en el estuche! La chica que es ganadora absoluta de este primer reality o este reality de la chica del crew. ¡Gritemos! 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 ¡Gritemos!